Neuquén, Ciudad Capital. Noticias. Se recuperó el espacio, se relocalizaron las familias que estaban mal asentadas y ahora estamos poniendo en valor o haciendo la inversión para poner en valor este espacio. Es una inversión del orden del millón 100 mil pesos aproximadamente con 60 días de plazo de obra, donde las obras estas comprenden las veredas, realizar las veredas de hormigón, iluminación de algunos sectores y después recuperación de parte del cauce del Arroyo Durán. ¿Es una zona que es inundable? Es una zona inundable, sí, es una zona baja, para que te des una idea, está cerquita de la montada, detrás de la montada. Es un espacio, sí, un espacio verde que está muy cercano al canal y bueno, obviamente con la lluvia que tuvimos en los últimos días, es una zona inundable, sí. ¿Está previsto un sector de juegos? ¿Está previsto también un playón polideportivo? Sí, se van a colocar juegos para niños y la ejecución de dos playones deportivos de hormigón para que puedan realizar allí los niños distintas actividades. Municipalidad de Neuquén, Intendente Horacio Quiroga.